Hola amigos yo soy Jonathan Olivares y bienvenidos a un nuevo vídeo Bien amigos ese día les traemos una opción de en esas vacaciones verdad una opción ahorita para venir a pasear en familia y lo mejor de todo es que es súper barato súper súper barato entonces les voy a dejar un poco ahí el recorrido de cómo poder llegar para que ustedes vean y pues decidan verdad si vienen o no a pasear por acá hoy que vamos a estar de vacaciones el primero de enero día de playa día de piscina día de montaña pues ahí los lo que la gente decida por acá me acompaña a tania hola aquí vamos y por allá está ángel está de atrás ahí va él con su carrito que le trajo santa entonces bien le voy a dejar ahorita el recorrido de cómo poder llegar ¡Suscríbete! para que les sirva de referencia por ahí está centro escolar cristobal colombia ¡Suscríbete! 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 Música Bienvenidos al pescadito de todo Música Bien amigos y finalmente hemos llegado a este balneario Bueno aquí estamos en el pescadito de oro se llama Les voy a mostrar el parqueo Miren como ustedes pueden ver hay un espacio vasto de parqueo Parqueo por todos lados miren Aquí de parqueo no se va a quejar porque parqueo hay y lo mejor de todo es que es completamente gratis Hay mesas en estos sectores esta como que es la parte más alejada digamos del río Pero super fresco la verdad bien agradable el clima por aquí Y ahorita vamos a llegar a donde nosotros nos vamos a establecer Algo bastante bonito es que hay esos recipientes de basura Que eso ayuda bastante a mantener limpio aquí el lugar Por allá miren están unas personas lavando ropa Y hay unos lavaderos públicos Vamos a pasar en este puentecito ahí A pesar que de madera se siente bien fijo bien estable Mejor que los que hacen otros gobiernos Y miren esta es la atracción principal Esta gran piscina lo más bonito de esto es que es agua fluida No se estanca es agua completamente de nacimiento Allá dan unos patos Ese quiere volar pero no puede lastimosamente Tiene alas pero no vuela Bueno vamos a ver aquí hay que pasar con cuidado El agua super clara Ahí andan los pescaditos debajo Voy a irme con cuidado aquí a ver si no me caigo Por aquí hay otras mesas Nosotros nos vamos a quedar en ese sector Que es un poco más Solo digamos más fresco Pero porque es un día de semana Si fuera cualquier otro día está más lleno Por ahí está aquella mesa bien chiva Ahí está Firulay descansando Por aquí traemos las cosas Vamos a cocinar unos pescaditos fritos Bueno ahí Tania los va a cocinar Ella va a subir el video Ahorita ya está buscando donde Donde hacer el fuego Vamos a ir a buscar leña y algunos palos Unas ramas secas para poder hacerlo Y mire que bonito está Hay bastantes mesas Quiero ver hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Solo en este espacio Solo en este espacio hay como ocho mesas Más las que estaban ahí en la entrada Aparte que el espacio y el lugar es bastante grande Súper, súper grande Y qué frescura se siente aquí la verdad Por allá están ya los amigos Buscando la La leña Tal vez agarra fuego Ahí lleva Ángel ya la leña Y esta es otra poza Por aquí hay otra poza Ahí la gente se está bañando también Vale ahorita vamos a echar los pescados Para que vean que no solo las mujeres Cocinan aquí pues No lo estoy agarrando fuerte Es que yo como soy un chef profesional ¿Se entendió tú? Este es el primero que echamos ahorita Así que el primero de cuántos? De diez Ya vamos a terminar Ya vamos a comer Ya vamos a comer No, pero está temprano ¿A qué hora son? ¿A las doce? ¿A las doce? A las doce A las doce vamos a comer gente Amigos les voy a mostrar Cómo se encuentra a esta hora Aquí Ay, 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 ya me iba a caer Miren como ustedes pueden ver Hay bastantes familias que vienen a disfrutar Estamos notando que las personas Por lo general vienen en la tarde O vienen a almorzar O vienen después de almuerzo Por aquí nosotros ya casi terminamos nuestros pescados Por aquí están, miren Ahí está uno Por allá están los otros Como ustedes pueden ver Aquí está ya nuestro último pescadito Ya casi Ya casi está frito Se ve súper rico Bueno, miren Bueno, miren por aquí está Ángel Ya ve comiendo Ve su pescadote Ve Y como salvadoreño Pues una cola champán Nos identifica como salvadoreño Por ahí está Félix García Canales Y por ahí está este Mario Jiménez Romeo Aquí tenemos nuestro pescadito Aquí a los Survivor Pues aquí Nos costó hacer ahí Pero El fuego Pero ya casi está Solo falta esto Que va a ser el último El de este día Y luego nos vamos a ir a bañar Pero solo les voy a mostrar Que hay bastantes familias Que han venido a almorzar Pues vienen a almorzar Porque después de almuerzo Bueno, prácticamente A la hora de almuerzo Es que han venido Ha venido la mayoría de personas Y pues por ahí hay más Ya que el lugar está bien bonito Bien fresco Voy a hacer el sacrificio aquí, ven Porque ya no queremos recalentado Bueno, ahorita vamos a ir a ver La parte donde no pudimos Ver anteriormente Porque habían varias personas Ahí bañándose Vamos a ver Cómo se aprecia desde aquí Aunque hay Personas bañándose Pero Ya como que más familiar Vamos a ver ahí Félix se va a tirar Desde esa roca Que es como que la atracción Es parte del De la diversión De acá Dale pues Esta es una de las atracciones Aquí en el lugar Que usted puede venir a disfrutar Ya le dio Valor a los demás El mortal Se tiró de bicho Ahorita que es el nadador profesional Que andamos nosotros Vamos a ver Vamos a ver Taliento De este cipote Bueno, entonces Ahorita nos vamos a meter Dale pues Ángel ¿Está bien helada? Está helada Dice Ángel Vamos a ver Ángel Se va a tirar Ahorita Si está bien helada Esta agua De verdad Vuela Si está helada Señores Para que ustedes Vengan aquí Aquí no son aguas termales Son aguas De terapia Para lo helado Pero también hay bastantes Pescados aquí Allá andan bastantes personas Divirtiéndose también Incluso siguen viniendo personas Aquí al lugar Si ustedes pueden ver El lugar ha estado Bastante bonito Y sinceramente Es bien visitado Ahorita Ya que pues Gracias a Dios La situación del país Ha cambiado Se ha mejorado bastante Y si no fuera así No conocemos Estos lugares Increíbles Que tenemos Aquí en El Salvador Ahorita pues Estamos acá En Sonsonate En Aulingo Sonsonate Se encuentra ubicado Este Este Baniario Pues digamos La gente Bueno Las personas No sé si la comunidad O la alcaldía Hicieron esta Esta piscina Bueno Ahorita Que ya casi Si nos íbamos Nos llegaron A ofrecer Estas ricas Canoas Y no nos Podemos resistir Vamos a A caer En la tentación Por aquí Están ya Las canoas Mira Y usted Todos los días Está por acá Vendiendo No Piense que Solamente Los fines de semana Pero es que Es vacaciones Aprovechado Pero lo que es Sábado y domingo Si siempre Lo encuentran por acá Siempre tenemos Aquí hacemos Los ranchitos Ahí vienen Bastantes ventas Aquí Si Allá hacen Un rancho Aquí el otro Y allá Todo Allá hacen Sopa de gallinas Ah de veras Allá afuera En la parte de afuera Si Ok Ahí decía Sopa de gallinas Ajá Si Allí Todo Ahí hacen Ventas Si Así que Ya sabemos Los fines de semana Fines de semana Y de todo Que ventas Se pueden encontrar Los fines de semana Pasteles Papas fritas Elotes locos Canoas Todos los antojos Como salvadoreños Y sopa de Cualquier sopa Carne asada Ah Se pone bonito Entonces Miren Aquí está Esta ricura Ve Y Ahora La compramos Ángel se apunta Ángel es de los primeros Que quieren Canoa Están ricas Hijo Delicioso Dame a probar Pues Porque yo ya quiero Ya me diste carita A vos Papá Está caliente Se quemó Ángel Porque están calientitas Las canoas Platanito Ahí bien rico Miren Qué rico El plátano Bien madurito Está Así como a mí me gusta Maduro Porque a veces Están bien Duros Sí Están calientes Vaya miren Y por aquí Voy yo ya A mi canoa A ver Deliciosa Rica Yo sé que se les va a antojar Porque a quien No se le antoja Una canoa Así bien Deliciosa Así que Ahorita Vamos a comer Y nos retiramos Bueno amigos Y como ustedes pudieron ver Pues este El pescadito de oro Se llama aquí El pescadito de oro Pues está bastante bonito Tomando en cuenta Que antes Era un lugar Super peligroso Que no se podía acceder Y que Gracias a A la seguridad Que hay en el país Pues ya se puede visitar Estos bonitos lugares Conocer estos sitios Que solo las personas Que vivían aquí Conocían Pero la verdad Que para nosotros Ha sido bonita La experiencia El agua está bastante Helada Bastante rica Te quita todo el estrés La verdad Así que Esta es una bonita opción Para venir a disfrutar El día Primero de enero Que es un día de vacación Y sobre todo Que Aquí no es No se paga Absolutamente Nada No pagan Ni parqueo No pagan Ni uso de mesas No pagan Nada Ángel Estaba con frío Por allá Porque la verdad Que el agua Si está bien helada No me echamos Las guerreritas Ni la nadada Lo calentó Pero si La verdad Que está bastante bonito En las tardes Porque ya ahorita Son las dos y media De la tarde Ya las personas Que viven aquí cerca Están haciendo Diferentes tipos De ventas Nos ofrecieron Con canoas A freírlos A freírlos por acá Nos costó Encender el fuego Hasta Llorando Estábamos De que era más humo Que fuego Pero Pero al final Se logró Que ese era el objetivo Y logramos comer Un poquito tarde Pero comimos Así que ese ha sido El video de este día Amigos Si te gustó No olvides Regálanos Un like No olvides Suscribirte Y activar La campanita De las notificaciones Nos vemos Hasta el próximo video Chao